... Volviendo a la peña misionero y guaraní de Joselo. Exactamente, vamos a estar, si Dios quiere, mañana, bueno, compartiendo en este escenario realmente muy importante para la ciudad de Posa y para la provincia de Misiones porque es una hermosa peña que abre las puertas al público en general con una oferta variada y de artistas locales y que es importante que se apueste a eso, digamos. Habrá de todo un poco y algo más porque estuvimos practicando el tema del baile del caño, estuvimos ensayando ya, la verdad que también aparte de la propuesta musical también apostamos un poco al humor, al humor nuestro, a representar un poco la idiosincrasia en nuestra provincia, así que apostamos en todo. Estamos en pleno proyecto, por el momento estamos con la confección de las partituras y sí, esto viene desde el 2005, 2006 y arrancamos casi sin querer y por una suerte de propuesta de amigos y sin querer se fue dando y nos fuimos apasionando, nos fue gustando lo que hacíamos y creo que a medida que fue pasando el tiempo fue tomando más forma, digamos. Nosotros en realidad, bueno, con Anais hicimos una apertura de proyección que no solamente es folclore argentino, sino nos tenemos más a lo latinoamericano y bueno, a ritmos que nosotros también vamos dentro de lo que es la región y bueno, lo que es la Argentina en general. Para las mujeres en general es más difícil, recordamos que la mujer es mamá, también, bueno, que tiene que trabajar, que se yo, que se cuento. La mayoría de los escenarios, la mayor cantidad son hombres, digamos, los que vas a ver en la programación y es más difícil para la mujer.